El que nos ocupa son los desafíos de los ISPs bajo ataques de DDoS. El encargado de guiarnos en esta sesión sería Junior Coraza, analista de redes e infraestructura con más de 18 años de experiencia en seguridad y redes corporativas. Junior es CTO y fundador de TELIC Technologies y una empresa especializada en la mitigación de ataques de DDoS y soporte a ISPs en Latinoamérica. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Junior Coraza. Voy a intentar hablar todo en español, pero... ¿no? ¿Portugués? Tomás no dejó. Tengo que hacer en portugués. Bueno, mi nombre es Junior Coraza. Soy de TELIC y mi intención con esta presentación es decirle a todos los proveedores qué es lo que necesitan hacer cuando estemos en un escenario de ataque de DDoS. Más importante sobre qué hacer cuando estén bajo ataque es qué hacer ahora mientras todavía no está el ataque. Cuando estén bajo el ataque de DDoS, muchas cosas van a ocurrir y puede ser que uno no tenga tiempo para aplicar las buenas prácticas que el mercado solicita o que la red requiere. Internet, ¿cómo funciona? Básicamente todos ya saben, funciona como un conjunto de redes informáticas que están divididas por todas las regiones del planeta y pueden intercambiar datos y tráfico entre ellos. Una red conectada a la otra va a traer la conectividad que se necesita. Todos los tipos de dispositivos entonces están conectados a la Internet. Recién vimos con la última presentación sobre IoT. Muchos dispositivos que están conectados a la Internet. ¿Qué es lo que es un ataque de DDoS? Un ataque de DDoS es un ataque cibernético que busca volver indisponible cualquier servicio que esté dentro de una red, que haya dentro de una red. El ataque de DDoS no busca robar ninguno de sus datos al contrario de un ransomware. El DDoS no va a hacer con que uno tenga los datos hurtados o una fuga de datos a partir de ese ataque de DDoS. Básicamente, ¿qué es lo que un ataque de DDoS brinda o causa? Bueno, provoca una escasez de todos los recursos informáticos dentro de una red, principalmente los recursos humanos. Vamos a entender más adelante por qué. Un punto de vista más práctico, y en Brasil le decimos, bueno, hola, zinho de shoppings, es porque son como varias personas que están entrando dentro de un shopping, un centro comercial, y muchas de esas personas no quieren comprar, solo quieren armar líos. Bueno, hay personas que están entrando en un centro comercial para comprar, y uno también tiene 300 o 400 o un 500% más de personas solo para armar cualquier lío. Entonces, la gente que realmente quiere comprar no puede comprar, y hace con que la gente que está ya estorbando, estorbe todo el proceso de compra. Entonces, básicamente, lo que ocurre en un ataque de DDoS, en una red uno tiene tantos paquetes de red que la red no solicitó, y están entrando en la red, todos los demás accesos normales a la Internet se entorpecen, se vuelven escasos. Entonces, uno, y bueno, y eso daña mucho a la navegación del usuario final. Este es un enlace que muestra cómo esto ocurría en San Paulo, cómo estas personas o estas situaciones que estorban, por ejemplo, en el shopping, en comparación con el ataque de DDoS. Lo primero que es importante decir es que dentro de un ataque de DDoS, todos son víctimas, solo no es víctima el que está enviando el ataque. Todos los dispositivos conectados a Internet, cámaras, celulares, computadoras, servidores, todos los IoT tienen un software, y este software casi nunca se actualiza, lo que hace con que muchas veces malwares se adueñen de ese software, y con eso se crean zombies, lo que los clientes llaman de zombies. Una gran gama de dispositivos infectados que van a atacar a la red a partir de un solo comando. Así es más o menos cómo funciona. Acá tenemos los dispositivos infectados, acá lo tenemos dispositivos infectados, y acá también. El atacante envía el comando de ataque para solamente algunos de los dispositivos infectados. Ellos envían, se encargan de enviar a todos los demás para atacar también a las víctimas. Además, lo que hace que el atacante no sea posible descubrir quién es el atacante por medios tecnológicos. En Brasil, la forma de descubrir quién es el atacante termina siendo siempre por ingeniería social. Nunca por medios tecnológicos, ni por la comprensión de dónde parte el ataque. El que te envía un tráfico malicioso también es una víctima, porque no es una persona, es un software que también fue infectado por el atacante, que creó un ejército de botnets, de zombies, que es utilizado solo para atacar y perjudicar a la red. Entonces, los tipos de ataques más conocidos, un ataque de amplificación y reflexión, es el tipo de ataque más común. El atacante crea un paquete con un origen falso y lo envía con ese paquete, lo envía hacia un botnet, lo envía a uno de esos botnets, y esos botnets envían al IP falsificado haciendo el spoofing del IP. Acá tenemos la primera solución, entonces, para ataques de DOS, anti-spoofing. Si todos los proveedores tuviesen el anti-spoofing en sus redes, básicamente los ataques de DOS se reducirían en un 70% o un 80%. Si uno permite que un IP no es de su red, salga de su red, bueno, está prácticamente permitiendo el ataque de DOS. Esa sería la primera solución para mitigar la mayoría de los ataques de DOS. Hay que recordar que la víctima no está encargada de hacer esto. El que recibe el ataque de DOS no puede encargarse de eso, pero sí el proveedor que está por detrás de todo eso. Sin embargo, todos nosotros somos víctimas y somos parte de esto, formamos parte de ese ecosistema. El carpet bomb es un ataque de amplificación y reflexión que utiliza como técnica, bueno, eso, el ataque de una gran cantidad de un IP barra 32 por poco tiempo. Ataca todos los IP de un barra 20, barra 19, barra 21, barra 22 al mismo tiempo, con una cantidad baja de tráfico por poco tiempo. ¿Qué quiere decir eso en el carpet bomb? Es tan pequeño el tráfico que está yendo hacia un barra 32, que muchas veces no es detectado por las herramientas convencionales. Más allá de que el tráfico de la red haya aumentado mucho por IP barra 32, no tuvo un aumento significativo. Entonces, si tenemos 10 o 15 mil clientes en una red y aumentamos un mega por segundo, que es una cantidad de tráfico bajo por IP barra 32, ya tenemos 15 gigabits por segundo de más en la red. Entonces, es una cantidad de tráfico bajo, pero que causa mucho daño. Y ahora tenemos el Hitch and Run, que también utiliza como técnica la amplificación y la reflexión, pero entra con un ataque muy grande hacia todos los IPs y queda allí durante 10 a 20 segundos. ¿Y qué es lo que ocurre? El ataque entra. Uno tiene la inundación de paquetes en la red y esa inundación existe por 15 segundos. Eso no lo permite el sistema de mitigación empezar a actuar porque no hay tiempo. Entonces, y bueno, y crea efectos colaterales. Si el atacante hace eso, de 10 en 10 minutos, de 10 en 10 minutos uno queda durante 15, 20 segundos con la red parada. Entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Esto hace con que el usuario final tenga una mala sensación de navegación. Algunos equipos pueden incluso reiniciarse porque no soportan la cantidad de paquetes que están pasando. Y no estoy hablando de la cantidad de banda, es del tamaño de banda. Es más una cantidad de paquetes que va a causar ese impacto. Los mayores ataques registrados en 2021. Microsoft recibió un ataque de DOS. Un cliente de su estructura de cloud, de nube, de 3.47 terabits por segundo. Ese número debe estar actualizado. Google en 2017 también enfrentó un importante ataque de 2.54 terabits por segundo. AWS en 2020 también de 2.54 terabits por segundo. En 2016, en Meridian, en Aiding, hubo un ataque de proveedor de DNS que llegó a 1.5 terabits por segundo. Y varias empresas que utilizan ese servicio de DNS quedaron inactivas. Lo más interesante desde el punto de vista de la mitigación es el del GitHub de 2018, que enfrentó un ataque de 1.35 terabits porque es cuestiones políticas. Un país que prohibía servicios de VPN, prohibía a sus ciudadanos llegar a tener una VPN. Bueno, el gobierno descubrió que en GitHub tenía un proyecto de VPN específico para ese país. Entonces, para atacar ese servicio, lo derribó al GitHub con un ataque de DOS. Entonces, podemos ver que los gobiernos, y este es uno de los casos, pero hay muchos casos de ataques de DOS, movidos por cuestiones políticas o geopolíticas. Podemos ver muy bien eso en la guerra de Ucrania. Los vectores más utilizados. Bueno, estos son los más utilizados y no específicamente utilizados. Tenemos DNS, ya tenemos un problema muy grande acá, porque si uno tiene un ataque de DNS en la red, ¿cómo hacemos para mitigar un ataque de DNS sin quitar el tráfico limpio de la red de usuarios? Es el tráfico lícito, el limpio es el lícito. Entonces, ¿cuál es la dificultad para mitigar ese tipo de ataques? Es una gran dificultad, porque si no tiene DNS, no tiene internet. Este ya es el desafío más grande que hay. Y es un ataque muy utilizado justamente por el daño que causa. Tenemos NTP, CNMP, fragmentos UDP, Memcached, TCP SYN con FLUD, TCP ACK con FLUD. Y ahora tenemos uno nuevo, bueno, que es ACK, del Acknowledgement. CLDAP, NETBIOS y CMP Charging, UDP, High Ports, donde el atacante envía un tráfico muy grande con puertos de origen y destino aleatorios por encima de 24. Eso dificulta mucho la mitigación del ataque. Lo mismo ocurre en TCP, también con High Ports y UDP Ports 0. Ataque IPv6 y la leyenda. ¿Por qué me refiero al ataque IPv6 y la leyenda? Muchas personas dicen, bueno, ¿no hay ataques en IPv6? Y la respuesta es, sí, existen, pero son extremadamente raros. Igual existen. ¿Pero por qué sucede eso? El primer punto es, si uno tiene IPv6 dentro de la red, está bien configurado y funcionando muy bien dentro de la red, el efecto colateral del ataque será mucho menor. Entonces, los efectos colaterales serán menos cuando el IPv6 está bien implementado en la red. Así que en esto queremos destacar un punto más respecto a la relevancia de IPv6. Supongamos que ustedes recibieron un ataque. Un atacante gastó dinero y les mandó un ataque. ¿Y qué pueden hacer para mitigar este ataque de DOS? Simplemente retiran su IPv6 de Internet. Es la forma más sencilla. Pero bueno, no está correcto dejar de anunciar su IPv6 en Internet, claro. Entonces, muchas cosas que se hacen a veces para mitigar los ataques requieren proveer o utilizar algunas cuestiones que no son de las mejores prácticas. Pero el hecho de dejar de anunciar el IPv6 en Internet es una forma sencilla de mitigar. Por supuesto que en el caso de IPv4 también sucede y en el caso de IPv6 se puede mitigar de esta manera. Es un ataque muy sencillo de ser mitigado. Por lo general, los botnets no tienen IPv6. Por supuesto, eso va a dejar de ser así. Un día van a tener IPv6 y ya no les voy a decir más que dejen de anunciar IPv6 y que solamente mitiguen. Entonces, el caso de tener botnets IPv6 es muy muy raro. Así que la volumetría de este ataque es mucho menor. Para que un botnet busque una red barra 32 es difícil, es muy complejo porque hay muchísimos IPs. Eso le trae muchos problemas al atacante. No vale la pena. Le genera costos muy altos a atacar un IPv6. Por eso, como les menciono aquí, con todo lo que dijimos, no tiene sentido que un atacante se dedique a atacar un IPv6. Durante el ataque, veamos, principalmente los ataques van a suceder en las capas 4 y 7. ¿Hay ataques de capa 1? No. ¿Hay ataques de capa 2? Sí, pero es extremadamente raro. Por lo general, los ataques suceden entre la capa 4 y 7 del modelo OSI. Así que, por lo general, es explorando puertos. El ataque puede provenir de cualquier lugar del mundo. Puede venir de Asia, de América, de Estados Unidos, de Brasil. Pero el hecho de dónde viene el ataque es poco importante al momento de mitigar. Cuando vamos a mitigar, tenemos que saber hacia dónde va el ataque. Así que, el origen del ataque y cómo se distribuye es algo muy difícil de poder utilizar. Porque es difícil bloquear por geolocalización. Así que, realmente, no hace a la diferencia. Durante un ataque, no tiene sentido ninguno limitar el ancho de banda de la IP atacado. Así que, incluso si ustedes van a un puerto específico con 1 Giga para poder salir y que el ataque solamente pueda pasar 1 Giga a su red, igualmente ustedes están recibiendo ese Giga. Y su router tiene que procesar todo eso para poner aún más un límite en el ancho de banda de lo que uno necesita. Así que, hacer esto, este límite de ancho de banda, no es una mitigación efectiva. Y tampoco tiene sentido ninguno dejar de utilizar la IP atacada. Entonces, si ustedes me dicen que les atacaron 5 IPs de su red y que están direccionadas a un cliente, el hecho de derrumbar ese cliente de esa red que usa un IP empresarial barra 29 no tiene ningún sentido, porque el ataque seguirá viniendo. A menos que ustedes utilicen un black hole, algo que hoy en día ya no se usa tanto y que tampoco sirve tanto para mitigar ataques de DOS. Ya no es una solución viable. Las reglas del Firewall no tendrán el efecto esperado, en especial cuando tienen microchics. Como todo se procesa dentro del CPU, probablemente tendrán un problema muy grande con sus routers. Así que las reglas del Firewall no tendrán el efecto esperado cuando tenemos microchics. En especial, si limitamos el bloqueo y tenemos un puerto con 10 GB de tránsito y estamos recibiendo un ataque de 100 GB, sus puertos con sus upstream estarán inundados de tráfico. Así que no tiene sentido, a menos que ustedes tengan tráfico para poder absorber esto todo y sufran un ataque de 100 GB. Si tienen 10 GB de tráfico normal dentro de su red, necesitan tener 110 GB de ancho de banda en total para que, de hecho, puedan mitigar esto. Su upstream no es obligatorio. No debe utilizarse para mitigar sus ataques necesariamente. Así que si uno compra tránsito IP de un operador, no es obligatorio que mitigue los ataques. Muchos de nuestros clientes se nos acercan y nos dicen, nos están atacando, mi tránsito IP, el upstream, el ataque está viniendo del IXP. ¿No tienen que mitigarlo? No. Porque ustedes tienen que proteger su red. Nadie más lo hará por ustedes. En Brasil es muy común que cuando tenemos un ataque de DOS, si usted es un sistema autónomo y ese ataque de DOS está impactando su red upstream, en Brasil es muy común que el upstream simplemente deje de anunciarlo al Internet, que lo apague, digamos, porque además de estar afectando su infraestructura, está afectando también 30, 40, 50 upstreams diferentes. Su microtech va a sufrir. Si tienen un microtech, va a sufrir. No hay ningún microtech que sea a prueba de ataques de DOS. En muchos casos van a recibir un torrente de tráfico muy grande, el microtech lo bloquea y uno tiene que ir físicamente a reiniciar el microtech porque va a sufrir. Así que los ataques de DOS y el microtech no se llevan bien. No hay forma. La única salida entonces es la mitigación. La única salida es contratar alguna mitigación. ¿De dónde vienen los ataques? El primer ataque de DOS se registró en el año 1996 y con el aumento del acceso, eso también fue aumentando. Así que tenemos un ataque, un total de ataques en 2023 de 15,4 millones de ataques en todo el mundo. Y actualmente un ataque con un volumen de 100 gigas se puede comprar en internet por solamente 100 dólares. Puedes atacar a un proveedor por un mes con 100 gigas con solamente 100 dólares. Entonces, en muchos casos los ataques vienen de China, de Estados Unidos, de Corea, de Rusia, India. Pero hay diferentes lugares de donde provienen estos ataques. Pero en su mayoría provienen de estos países. ¿Y cuál es el problema aquí? ¿Voy a bloquear todo el tráfico de Corea, Rusia, India y China y Estados Unidos? En realidad, muchas cosas de América Latina dependen de Estados Unidos para funcionar. Si no lo tienen, simplemente sus usuarios no pueden navegar en internet. Aquí hay algunos sitios web en los cuales ustedes pueden ver un ataque en tiempo real. Un mapa que muestra de qué países vienen los ataques. ¿Qué es entonces la mitigación de ataques de DOS? Básicamente, cuando uno recibe un ataque de DOS, estamos anunciando los prefixos y estamos enviando todo el tráfico para el túnel de mitigación que por lo general está en la nube. Este tráfico sucio ingresa a la mitigación. La mitigación realiza toda la limpieza del ataque y nos entrega un tráfico limpio a la interfaz a la cual ustedes estén conectados. Es muy sencillo. Por supuesto, se utilizan muchísimas técnicas para esto, pero básicamente si uno recibe un ataque de DOS, lo deben redirigir a la nube de mitigación y ellos son responsables por la mitigación de estos ataques. Y aún más importante, mitigar significa simplificar, debilitar. Mitigar no va a resolver todos los problemas, pero va a amenizar muchísimo, en un 99%. Por lo general, se utilizan algunas de estas herramientas para la mitigación de ataques de DOS. Se trata de cajas, pero en nuestra mitigación no utilizamos ninguna de estas. Todas nuestras técnicas de mitigación las realizamos nosotros mismos. Nosotros creamos las herramientas. ¿Y cómo funciona la mitigación? Básicamente, el tráfico de internet ingresa a los routers de borde de frontera, edge routers, pasa el tráfico malicioso o maligno por estos filtros y lo entregamos aquí al router de acceso, que es justamente donde se conectan los clientes. Básicamente funciona así la topología de red en la gran mayoría de las mitigaciones. Así que entonces, ¿simplemente tenemos que contratar una mitigación y todo se resolverá? No. Hay que desarrollar buenas prácticas. ¿Y cuáles son? DNS recursivo propio con Hyperlocal. Es necesario tener esto en su red. No sirve de nada tratar de mitigar un ataque, pero en realidad tenemos un DNS de Google, de Cloudflare o DNS públicos. Hay que adoptar IPv6 en masa en su red. No utilizar MikroTik. No hay manera, por supuesto. Ya les dije que he hecho esta presentación tres veces en Brasil, en diferentes lugares. Y les digo, no usen MikroTik. Si usen MikroTik, incluso con mitigación van a sufrir. Siempre utilicen IPs privadas para conexiones BGP con sus upstreams. ¿Y por qué les digo esto? Si sus upstreams reciben un ataque de DOS y ustedes están utilizando un IP público para cerrar la sesión BGP, si el ataque se recibió en ese IP que está conectado a sus equipos, sus equipos van a sufrir un ataque. Y si no se mitiga, va a generar un problema grave dentro de la red, principalmente si tienen MikroTik. Así que, ¿cómo terminamos todo esto de raíz? Bueno, hay que tener siempre esto privado. O por lo menos que no esté enrotado. Puede ser un IP público, pero no puede estar enrotado en Internet. En Brasil, a muchos proveedores no les gusta utilizar IP privado, pero por lo general separan un barra 22 o un barra 20 de todos los IPs que tienen para poner este punto a punto BGP y no lo publican. No queda público dentro de Internet. Así que estos IPs no pueden sufrir ataques de DOS. Dentro del propio backbone, siempre utilicen un punto a punta que sea privado. Incluso si ustedes tienen routers que son buenos para poder enrotar paquetes. En Brasil se utiliza mucho y aquí en América Latina se utilizan muchos switches para poder hacer un MPLS. ¿Y qué sucede? Estos switches, estos equipos, son buenos para hacer el pass-through del tráfico. Y no recibir este tráfico tiene un problema. Voy a tratar de avanzar un poco más rápido. Pero bueno, nunca trabajen dentro de los límites de sus equipos. Si ellos contraten una propia mitigación de DOS, no traten de abordar empresas y decirles que están bajo un ataque de DOS, eliminen todos los bucles o loops estáticos que tienen dentro de la red, equilibren todo el tráfico en todos los bloques del IP de su red y tengan también un buen software de flujo. Buenas prácticas respecto a MicroTik, si todavía lo utilizan. No utilicen filtros de Firewall, utilicen el máximo para CGNAT, eviten utilizar MicroTik en posiciones de borde o BNG, activen el Fast Track o la vía rápida. En caso de que sea posible, ajustenlo para el Fast Track y utilicen la menor cantidad de CPU posible. Otras buenas prácticas cuando estamos pensando en contratar mitigación. No contraten la mitigación cuando van a sufrir los ataques. Háganlo antes. No traten de solicitar cotizaciones a varias empresas al mismo tiempo porque siempre hay una empresa que ofrece Burst y un percentil 95%. Traten de encontrar empresas que sean conocidas, que sean recomendadas, tengan múltiples caminos hacia la mitigación y también presten atención al tráfico ilícito que está en las propuestas. Por lo general, en muchas ocasiones hay que considerar ese tráfico ilícito. ¿Y por qué sufrimos ataques de DOS? En muchas ocasiones es por actos anticompetitivos. Si uno tiene competencia, es lo que más sucede. La propia competencia nos mandan ataques para derrumbarnos. También puede ser que hay un delincuente pidiendo un rescate y nos atacan para que dejemos de operar y entonces van a pedir un rescate. Y después también actos antideportivos, como en el caso de los juegos. Y acá tenemos como algunas preguntas frecuentes bien rápidas. Si mi upstream está siendo atacado y yo no, ¿me puede afectar igualmente? Sí, vas a ser afectado. ¿Por qué la mitigación es más cara que el propio IP? Porque es más caro que el tránsito que tiene que hacer la limpieza del ataque. Por eso es más cara. Tengo FlowSpec en mi red. ¿Todavía necesito mitigación? Sí. Ni siquiera todos los ataques se mitigan con FlowSpec. O menos de la mitad probablemente se puede mitigar con FlowSpec en la actualidad. ¿Por qué sigo viendo un aumento en el tráfico cuando envío mis prefijos para mitigación? Lo pueden hacer cuando están sufriendo algún impacto. ¿Tengo que notificar a la policía que me están atacando? Sí. ¿Quién me ataca? Es muy difícil de saber. Como les decía, el hecho de poder averiguar esto requiere ingeniería social. ¿Cuánto dura un ataque? No lo sé. Puede durar 10 segundos o puede durar un año. Ya hemos tenido clientes que han sufrido ataques por seis meses sin parar. ¿Cuánto tiempo tarda la mitigación en surtir efecto? Y en realidad depende de la mitigación. Algunas mitigaciones empiezan a surtir efecto a los 10 segundos y su tráfico ya está limpio. Gracias. Logré terminar en el tiempo correcto. Tomás ya estaba allí diciéndome cinco minutos, cinco minutos. Así que bueno, si tienen alguna duda, me lo pueden decir. Estoy a disposición. Solamente tenemos espacio para una pregunta. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas felicidades, Junior, por la presentación. Súper interesante todo el conjunto de buenas prácticas que nos compartiste. A mí solo me gustaría preguntarte una en particular, porque la mayor parte de tu presentación la enfocaste en ataques de IDIV de alta tasa. O sea, que inundan la red. ¿Podrías comentarnos si has, digamos, desarrollado con toda tu experiencia que tienes, técnicas de mitigación para ataques de IDIV de alta tasa? Que también, digamos, pueden afectar mucho el performance o el desempeño que tiene una red o un servidor en particular. Digo, si tuvieras alguna buena práctica que nos pudieras compartir. Porque estos ataques de inicio son mucho más difíciles de detectar. Entonces, no sé si con tu experiencia tengas algo que nos pudieras compartir. Este ataque, básicamente, es el de carpet bomba. Hay poquísimo tráfico hasta un determinado destino. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos en este caso? Nosotros primero tratamos de entender la red, para entender a la red, para escuchar el flow, para saber cómo es el estándar de cada IP barra 32 de una red. Y cuando eso ocurre, un tráfico de low rate, que es el que decís, es una tasa muy baja de 300, 400, hasta 1.000 paquetes por segundo, lamentablemente, no, por suerte logramos detectarlo. Pero no, mitigar es muy difícil. Detectar es fácil porque hay un estándar dentro de esos IPs. Pero mitigarlo ya es más difícil. Hoy no tenemos una mitigación, pero pedimos sí que aumenten los recursos dentro del servidor. Y lo que sí tenemos son filtros estándares, estándar para ese tipo de ataque. Sabemos que ese servidor no utiliza algunos tipos de protocolos haciendo el drop. O sea, para que esto no ocurra. Pero cuando hay un puerto listo, por ejemplo, 1.000 paquetes por segundo, va para un puerto lícito. Ahí es donde está el problema. Entonces, logramos sí detectar, por esa explicación que acabo de dar, logramos entender a la red, estudiar a la red y tener estándares ya definidos para esa red. Pero la mitigación se hace básicamente con límites geográficos de paquetes. Agradecemos a Junior por su valiosa presentación sobre los desafíos que enfrentan los ISPs con los ataques de DOS. Un fuerte aplauso y un abrazo a Junior. Continuamos con la siguiente presentación. Gracias. Gracias.